Bésame, besame mucho, me nombró Cómo se fue esa noche, la última vez Si no es un fin, besame mucho De ti, no quiero tenerte y quedarte después Quiero tenerte en mi ser, mirando solo, abandono a mí Pensó que tal vez cuando amara, voy a estar alegre De ti, no quiero tenerte y quedarte después Bésame mucho, me nombró Cómo se fue esa noche, la última vez Bésame, besame mucho Y conmigo, me olvides, me olvides, me olvides, me olvides Me olvides, me olvides, me olvides Bésame mucho, me olvides, me olvides, me olvides, me olvides ¡Suscríbete al canal!